Este foro se volvió muy codiciado y muchos ganaderos ya están preguntando por él para llevárselo a sus corraletas. Aquí te cuento el nombre y todos los detalles de este ejemplar. Hace unos días me llamó la atención este vídeo. Una jugada muy lucida y muy rápida, así que tuve que investigar quiénes eran los protagonistas y era el debut del Alegre de Nayarit, el actual campeón del torneo Rey de México. Uno de los jinetes jóvenes, pero muy certeros de esas espuelas muy pesadas que ahora quiere triunfar en suelo americano y se topó con un toro tóxico de mi compa Zarco Hernández llamado el Mañaco, un toro muy espectacular que levanta las extremidades traseras y que hace prender la plaza. Entonces le mandé un mensaje a mi compa Zarco y le pregunté por este ejemplar que ya tumbó al Rey de México y me platicó que era un toro que se ganó en una subasta en el mes de noviembre, que tiene aproximadamente cuatro años de edad este torito americano. Y la pregunta obligada era, ¿va a vender el toro y a qué ganadero? Me dijo que nada más entre nosotros quedaba y que era en confianza, pero que no ha dejado de sonar su teléfono y que muchas ganaderías ya están preguntando por él. Y son ganaderías grandes, importantes de esos ganaderos famosos. Pero me dijo que todavía no les ha dado el precio y que lo quiere mantener lo más que sea posible porque quiere dar buen espectáculo en la Asociación de Ganaderos Unidos. Pero el Zarco aparte de ser ganadero es corredor. Y tengo mis dudas, señores. Siento que los días están contados para el Mañaco allá en los toros tóxicos y que seguramente llegará a una buena ganadería porque es un toro muy espectacular y que tiene buenas credenciales y ha tenido buenas presentaciones allá en el suelo americano. A mí me llamó mucho la atención este ejemplar, por eso decidí dedicarle un pequeño video y compartirlo con todos ustedes porque estoy seguro que este ejemplar va a dar mucho de qué hablar. Pero tú que eres el conocedor, déjame saber tus opiniones. ¿Qué te parece el ejemplar y en qué ganadería te gustaría verlo jugar? Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Ajabaraja!